Siempre tuve en claro que quería formarme lo más que pueda, en lo que me gustaba y una vez que lo sentía volvía. Por eso tenía claro que en algún momento iba a volver, pero bueno, siempre también creo que como misionera y estudiando en la carrera justamente hay patologías como es la ginecología oncológica, hay marcadores de salud en la provincia de Misiones que son muy puntuales, de la mujer sobre todo, y a mí eso siempre me atrajo. Y siempre dije, sí, me gustaría aportar algo por ese lado. Entonces creo que como por ejemplo, principalmente el cáncer de cuello de útero, que es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en Misiones, que los valores si bien más o menos bajan y suben, pero se mantienen altos en lo que es el resto del país y creo que es una patología, creo no, está demostrado que es prevenible, pero creo que también el abordaje es muy complejo. Y bueno, yo creo que tengo muchos colegas que están igual de interesados que yo y en lo que es la oncología creo que es algo súper interesante, que está en constante desarrollo y que cambió mucho en lo que era 30 años atrás y por eso siempre me atrajo eso. Entonces creo que cuando decidí volver a Misiones fue cuando me sentí lista.